¿Qué realidad se vive con la llegada de la COVID-19 en comunidades rurales de nuestro país? De eso hablaremos el día de hoy en este programa especial. Gracias por estar siempre pendientes de VozTV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Y nos acompaña a través de Skype el señor Enrique Picado, quien es director de Programas de Salud Comunal del Movimiento Comunal Nicaragüense. ¿Qué tal, señor Picado? Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Hola, mucho gusto y a la orden para cualquier interrogante o pregunta. Un placer para nosotros. Me gustaría que podamos iniciar esta edición especial hablando un poquito sobre las comunidades. ¿Cuáles son, señor Picado, los retos que usted considera mayores en las comunidades con la llegada de esta pandemia? Bueno, recordemos que en Nicaragua tenemos distintos tipos de zonas rurales. Las caracterizan algunas situaciones de orden cultural, de orden económico, de orden social, incluso hasta geográfico desde el punto de vista de la estructura local, en términos de geografía. De tal manera que esto, de alguna manera, determina una situación en la que frente a una realidad social en materia de salud, y no solamente COVID, sino que otras realidades en materia sanitaria, pues tienen que ver con estas condiciones o realidades culturales, económicas, sociales, en los distintos estamentos rurales que tenemos en Nicaragua. Por ejemplo, no es lo mismo la parte rural de la zona Caribe, eminentemente rural, que la zona rural de Matagalpa, Ginoteca, un poco Madrid. Igualmente, la zona rural de Masaya, Carazo, y la zona rural Chinandega, León, e incluso parte de Managua. Entonces, son condiciones distintas, pero tienen denominadores comunes desde el punto de vista de que viven, evidentemente en condiciones rurales, en condiciones de un aislamiento, entre comillas, natural, en tanto las viviendas están bastante distantes, en el modo de adquirir sus recursos desde el punto de vista de la alimentación, en el caso de la economía familiar y comunitaria, desde el punto de vista del acceso a la salud. De tal forma que estas condiciones en materia de ruralidad, en materia de Nicaragua, marcan alguna diferencia en tanto condiciones distintas a la parte urbana de Nicaragua. Por ejemplo, no es lo mismo el agua potable en una zona rural que en una zona urbana. Indistintamente de que en los últimos años han habido algunos avances en materia de llevar el servicio de agua desde el punto de vista de las entidades del Estado, asegurando este derecho básico, pero igualmente entidades sociales como los CAP, los Comités de Agua Potable y Sendamiento que hay en las comunidades, de las cuales en el caso muchos dirigentes del movimiento comunal son miembros. Entonces, esta realidad en materia del acceso al agua, solo eso marca una diferencia en distintas zonas rurales del país, en el entendido de que en muchos casos, y yo creo que en la mayoría, pues el agua no es domiciliar. Tienes que tener un pozo cerca, un pozo comunal, tienes que tener un chorro comunal, o en este caso pues una paja, un chorro, en el que va parte de la comunidad a obtener el agua, e incluso lugares en los que la familia, las familias tienen que caminar kilómetros, ya sea trasladándola en carreta, en vehículos, o a pie, a sus lugares de residencia o domicilios. De tal manera que el agua en sí es un factor clave para cualquier situación de salud, es un derecho básico de vida, y no digamos en estas condiciones de COVID en el que el agua tiene que estar de manera permanente en un hogar, en una familia. Entonces este es un factor determinante y clave, que de alguna forma, si bien hay algunos avances en cuanto al acceso a la misma, pero también marca la diferencia, hay mucha brecha en materia de este recurso básico para la vida y para la salud. El agua, que es un tema muy importante, señor Picado, me gustaría consultarle, ¿de qué manera también esto podría enmarcar, o de qué manera esto podría definir la ruta del desarrollo de la COVID-19 en las comunidades, siendo que muchas de ellas no tienen acceso a agua potable y otras no tienen acceso del todo a una agua de calidad? Creo que el lavado de manos es una medida básica conocida mundialmente, nacionalmente, y los sectores sociales, la comunidad en general, están comprometidos. Hay bastante conocimiento y información acerca de la importancia del lavado de manos. Efectivamente, pudiera ser una situación que fortalezca la vulnerabilidad en las comunidades rurales, la falta de agua, pero en ese sentido debe florecer o aflorar, valga la redundancia, la iniciativa comunitaria, pero evidentemente sí es un hecho que la carencia de agua pudiera ser una limitante que se asume a otras carencias que se puedan tener en la comunidad, producto de las condiciones estructurales de la parte rural de Nicaragua, estas distintas ruralidades que tenemos en Nicaragua, y que vale la pena, en este contexto, ubicar incluso iniciativas claves, o por ejemplo, solo el aprovechamiento de las lluvias es un elemento, un factor clave para efectos de proveer y obtener el agua a nivel de hogar y a nivel de comunidades. Pero efectivamente es un lavón clave en materia de que si nos faltan, o si faltan las comunidades, puede alterar un poco más la vulnerabilidad de la familia y de las comunidades. Sí, vamos a hacer una pausa comercial y a quienes nos están viendo, no se vayan porque regresamos para seguir hablando de COVID-19 y comunidades rurales. Ya volvemos. Si bien la COVID-19 es una pandemia que no ve de razas, religiones, color de piel, etc., Existen algunos sectores de la población que están mucho más vulnerables que otros. Por ejemplo, en algunas comunidades rurales, el acceso al agua todavía continúa siendo una esperanza o continúa siendo un deseo de sus ciudadanos. El día de hoy estamos hablando acerca de COVID-19 y de qué manera esta pandemia está llegando a afectar la realidad de las comunidades rurales. Y para hablar sobre el tema, nos acompaña el señor Enrique Picado, quien es director de proyecto de salud de la comunidad o de la comunal nicaragüense. Nuevamente, señor Picado, muchas gracias por brindarnos su tiempo y su espacio para entender un poco más sobre cómo esta pandemia podría afectar a los sectores de las comunidades rurales. Algo que me gustaría consultarle en esta ocasión es sobre cuáles son los principales problemas de salud o las principales afectaciones de salud que podrían presentarse en las zonas rurales y cómo podría esto complicarse con la presencia de la COVID-19 en comunidades rurales. Bueno, a nivel rural y ubicando esos tipos de zonas rurales que tenemos en Nicaragua, hay distintas formas o expresiones en materia de enfermedades o epidemias, incluso por épocas. Por ejemplo, no es desconocido una situación de malaria que se tiene en Nicaragua, pero en este caso en la parte norte del país, que hay que ponerle más atención. El MINSA tiene programas de atención, de prevención en materia de esta zona, o de relación a esta zona del Caribe de Nicaragua, zona norte, pero que de alguna forma, si la comunidad no actúa de mejor manera, las redes comunitarias, los actores en su vínculo con las autoridades locales de salud, pudieran ser que vuelan más vulnerables frente a una situación de COVID. Un revoltijo, una combinación de este tipo de epidemia, pues altera más las condiciones para que el COVID afecte más. Esto, digamos, es en aquella zona que endémicamente pues tiene esta situación de salud, que es la malaria. En algunos casos puede salir, pero también nos parece que hay que actuar de mejor manera desde el rol de la red comunitaria, ya no digamos desde el rol de las autoridades locales de salud. Pero igualmente en otras zonas, por ejemplo, se nos presentan, aunque el dengue, desde el punto de vista general, tiene una característica más urbana, pero se presenta también a nivel de zonas rurales. Estamos hablando más en este caso de estas zonas rurales del Pacífico, pero igualmente también en zonas rurales del norte. En este orden, el alerta, incluso vinculándolo a la presencia, y esa es una buena información, noticia de los nicaragüenses, incluso anoche, en los días anteriores en otra zona, el tema de las lluvias. El tema de las lluvias es un factor benéfico, fundamental para la economía, para la agricultura, para la sobrevivencia comunitaria en zonas rurales, desde el punto de vista de los huertos, la siembra pequeña, etc. Pero igualmente se nos puede convertir en una amenaza. En tanto a la comunidad le faltan, en algunos casos, tiene alguna brecha en la lógica de prevención. Tenemos experiencia en Nicaragua en materia preventiva, pero igualmente nos encontramos con alguna brecha en cuanto a que la gente considera, en muchos casos o en algunos casos, que alguien le va a llegar a hacer las cosas a su casa. Ese es un defecto, un problema que tenemos. Entonces el dengue es otra realidad sanitaria que, producto de esta época, en cuanto a la presencia ya de lluvias, pudiera afectarnos. Pero conjuntamente con las lluvias, puede ser que aparezcan brotes de lectotiroces, o la que no, sí, cachicungunya. Estoy hablando estrictamente del punto de vista estadístico de enfermedades o epidemias que aparecen en época, y particularmente esta época está dada para eso. Una combinación de esta pandemia con el COVID pudiera ser un problema muy serio. Pero quiero agregar una más, que es una epidemia, es el tema de violencia y el problema de abusos. Este es un problema serio que tenemos. Estamos desde el movimiento comunal a disminuir o evitar situaciones de violencia a nivel, fundamentalmente en algunas zonas rurales que tenemos este fenómeno. Sí, en ese sentido también, ¿cómo han logrado ustedes identificar o qué es lo que han logrado ustedes identificar de las dificultades que tienen las familias de diversas comunidades rurales con las que ustedes trabajan para el acceso de la salud, no solamente física, sino también para el tema de, como usted ya mencionaba, la salud mental, que, por ejemplo, la violencia es una realidad que continúa pese a la pandemia que estamos viviendo? Si continúa, hay algunos casos, producto de que alguna gente de manera normal, natural, legítima, va a trabajar, pero también esté en su casa, se autocuida. Entonces, eso genera una situación bastante difícil desde el punto de vista de las relaciones. Ahora, una problemática seria que tenemos en las comunidades rurales es el hecho de que, si bien en los últimos años los servicios de salud están más cerca de la comunidad, por la vía de los equipos que el Ministerio desplaza en más de 2.000, casi 3.000 sectores comunitarios en los que está organizado el país, pero igualmente con la presencia de centros de salud remodelados, construidos e incluso hospitales primarios que se tienen hoy día en lugares donde nunca se pensó que hubieran hospitales de este tipo, como en Rancho Grande, como en el CUA, como en Bocay, por ejemplo. Para dar un ejemplo, es nada más. Pero las comunidades siguen viviendo, y eso es un asunto estructural, cultural, en zonas muy aisladas. Familias, personas, madres, niñas o niños, incluso hombres, que para llegar a un centro de salud tienen que caminar hay veces dos horas, tres horas a pie, hay veces hasta cuatro o cinco horas a pie. Eso, en una condición de epidemias como las que he mencionado, pero particularmente en una condición de COVID-19, en el que dichosamente estas áreas de alguna forma tienen ventajas comparativas en cuanto al distanciamiento, entre comillas, natural, vuelvo a repetir, porque son casas aisladas, familias aisladas, familias incluso que de repente no tienen una visita en un día, en dos días, en una semana, porque son súper aisladas. Pero el aislamiento físico de los caseríos, de las casas a los centros o puestos de salud es una situación bastante difícil que podría poner, digamos, más vulnerable o más en peligro a comunidades extremadamente rurales que tienen esta realidad en materia de acceso a los servicios de salud. Vamos a hacer una pausa comercial y a la gente que está viviendo en casa no se vaya porque al volver regresamos para conocer qué se puede hacer desde las comunidades rurales para accionar de cara a enfrentar la COVID-19. Ya regresamos. Algunas familias habitantes de comunidades rurales viven un aislamiento natural que les permite, de alguna manera, estar un poco menos en riesgo de contacto con la COVID-19. Sin embargo, hay una dificultad muy importante, según nos mencionaba el señor Enrique Picado, quien es parte del movimiento comunal nicaragüense. Y es que estas familias o estas personas pueden vivir muy lejos de los centros de salud. De alguna manera, eso les complica la atención al tema de si presentan algún síntoma de la COVID-19 precisamente. Y quiero, en esta parte de la conversación, señor Picado, que podamos hablar sobre qué cosas o qué medidas comunitarias podrían tomarse en cuenta para la gente que habita en zonas rurales y que, de alguna manera, también está viviendo bajo las condiciones que ya mencionábamos, falta de agua, falta de la luz o un servicio básico en general y también falta de acceso a la medicina producto de vivir precisamente en ese aislamiento natural al que usted mencionaba. Efectivamente, esas y otras condiciones estructurales o dificultades serias que tienen en las comunidades producto de condiciones históricas, económicas, de acceso a caminos y, por lo tanto, pues, ubico esos elementos claves para efectos de ver qué podemos hacer desde las comunidades y qué se puede hacer, en primer lugar, desde las personas. Nunca como ahora, nunca como hoy, en esta época y con esta pandemia del COVID-19, la salud ha estado o debe estar en nuestras manos. La solución, en lo general, somos, en primer lugar, nosotros mismos. En términos de una estrategia en la cual este país de la cual este país tiene una experiencia extraordinaria por más de 40 años, que es la atención primaria en salud en su primera expresión, que es la prevención, el control de mi propia salud, el autocuido y desde eso, pues, la búsqueda del servicio cuando la salud se deterioró en el caso de que el Ministerio enfrente, resuelva o atienda situaciones ya más difíciles. Pero, en primer lugar, frente al COVID-19, y eso lo dejo como un elemento clave desde el movimiento comunal y es parte de la estrategia o del modelo que este país tiene en materia de salud y es la prevención, prevenir. Y reitero que la salud esté en nuestras manos. Yo quiero ubicar un elemento clave en el marco de la prevención, en el marco de fomentar cultura de lo que tenemos y es la importancia de que la familia en la comunidad, en distintas zonas rurales del país, y aquí van todas, indiferentemente de la característica cultural, es el uso de los recursos naturales que son ricos en distintas vitaminas o componentes que me aseguran y contribuyen en que yo fortalezca defensa. Y esto no lo veo solamente de cara al COVID, sino que lo veo de cara a las distintas epidemias y por qué no a la importancia de la vida sana. ¿Quién sabe qué? El hecho de que, por ejemplo, en muchos casos, familias campesinas cambian productos naturales cosechados en su comunidad por gaseosa, por productos químicos, por productos embotellados y los llevan a la comunidad. Esa cultura tiene que cambiar y comenzar a consumir desde el punto de vista de sanidad, de alimentación sana, los productos que se cosechan a nivel comunitario, a nivel de hogar, por la vía de los huertos, por la vía del palo de mango que está ahí, de limón, que de repente incluso no se le hace mucho caso, pero creo que el COVID tiene que despertarnos esa necesidad y esa responsabilidad de consumir lo nuestro. Eso significa que la salud está en nuestras manos. Por otro lado, creo que vale la pena, es importantísimo la creatividad frente al tema del agua. Ya hemos dicho que en muchos casos, en muchos territorios, pues se tiene ya el servicio, pero tenemos que desarrollar iniciativas como, por ejemplo, el reservorio de agua, almacenar agua, turnarnos la jalada de agua del pozo e incluso evitar un asunto que es también histórico y cultural en Nicaragua y es que el agua es tema de las mujeres. Las mujeres son las que van al pozo, las mujeres son las que van al río, las mujeres son las que jalan el agua o de repente los niños. Aquí tenemos que asumir todos y particularmente una situación un poco pesada por el rol del hombre. Quiero ubicar entonces que desarrollar toda una inventiva e iniciativas comunitarias que permitan el acceso directo al agua en cualquier momento, ya sea que la tengamos en chorro, la tengamos en pozo, tengamos que ir incluso a un río a traerla. Ese es un segundo elemento clave que nos parece. Pero por lo demás, desde el movimiento comunal nicaragüense estamos desarrollando una estrategia de comunicación, de información, de capacitación a nivel comunitario por la vía de esta guía que está por aquí. Esto lo estamos distribuyendo en todo Nicaragua con trícticos, estamos desarrollando, usando mejor la radio comunitaria o más la radio comunitaria, de tal manera que la información llegue a la comunidad por la vía de distintas piezas, instrumentos comunicacionales, educativos, de información para que la gente tenga la información en sus manos y que en sus manos esté la respuesta a una situación como esta. Es más, nosotros ubicamos que el COVID indistintamente que por ahora no se le ve como futuro el punto de vista de cuándo vamos a salir de esto, pero tiene que convertirse en una oportunidad de cambio de actitud, de formas de ver la vida y de asumir la construcción de mi propia salud en la comunidad. Y desde luego es importante el acercamiento de los equipos y de la red comunitaria. La red comunitaria de este país está integrada por brigadistas populares, por promotores de salud, por parteras, por Colbol, Colbol es el colaborador voluntario frente al tema de la malaria, por líderes comunitarios. Entonces, la importancia estratégica y permanente de que la red comunitaria esté íntimamente vinculada a las autoridades locales de salud de tal manera que se provoque, que se promueva la prevención de las enfermedades, la promoción integral de la salud, pero que tenga una sintonía con las posibilidades de atención de la salud, de rehabilitación de la salud por parte del sistema público a nivel local. Ese es un elemento clave. Red comunitaria de salud con las autoridades locales de salud. Y eso se hace, pero tiene que redoblarse. Sí, señor Picado, bueno, quiero agradecerle inmensamente por haber compartido con nosotros esas recomendaciones y estoy segura que esto va a ser de mucha ayuda para las familias de diferentes comunidades en nuestro país. Muchas gracias. Un placer para nosotros. De esta manera, yo me despido. Recuerde estar pendiente siempre de cada edición especial donde les estamos llevando información responsable como solo usted ve, lo sabe hacer. Será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!